Quiero comunicarle a ustedes, amigas y amigos auditores, que hay un grupo, primero que todo hay un referente político, que es un partido en formación. Son trabajadores que se han visto marginados de una serie de beneficios que la ley le otorga a toda la comunidad, que han sido claramente discriminados, y han sido discriminados por, comillas, el delito, por decirlo de alguna manera, de haber entregado una parte importante de su vida, a estar en las Fuerzas Armadas y de orden. Ellos son, todos los años están jubilando, todos los años, es decir, nosotros estamos viendo que se retiran los suboficiales mayores, se retiran los oficiales tales y cuales, en Carabineros, o en el Ejército, en la Marina, o en la Armada, en fin, y, perdón, en la aviación, y estos suboficiales y oficiales en retiro, han sido marginados una serie de beneficios que la ley les concede. Y entonces, ellos son, yo diría, el ejemplo típico de los sectores medios de Chile, la castigada clase media chilena, y se han visto la necesidad de organizarse para reclamar los derechos que al resto de los chilenos se les concede. ¿Por qué no van a tener también los mismos derechos a becas estudiantiles? ¿Por qué no van a tener los mismos derechos a todos los beneficios que la ley les concede al resto de la comunidad? Y entonces, ellos se han organizado en lo que va a ser un partido que se llama Fuerza Solidaria. Son gente de centro, desde un punto de vista político, no están ni en lo que es la vieja derecha o las posiciones de extrema izquierda. Son gente de la clase media que lo único que quieren es hacer valer sus derechos. Y está aquí a mi lado el que hoy día es su presidente, don Luis Marchand Hotz. Don Luis Marchand, bienvenido a este programa, son suyos los micrófonos, cuéntenos qué es lo que es Fuerza Solidaria, de suerte de que la comunidad sepa que son un partido político en formación, y que lo único que añoran es poder decirle a la comunidad, nosotros somos tan chilenos como todo el resto del país. Muchas gracias, don Hugo, muy buenas tardes, señores auditores. Mi nombre, como lo dijo don Hugo, es Luis Marchand Hotz. Soy coronel retirado y represento, digamos, la presidencia de este partido en formación a nivel regional. Nuestra Fuerza Solidaria fue promulgada su publicación en el extracto de constitución en el día 24 de marzo del año en curso. Este partido es independiente, como dijo don Hugo, a la odiosa división que nos han acostumbrado, o nos han mantenido separados, el actual espectro político que existe, dividiendo entre izquierdas y derechas, cuando las ideas y los problemas no tienen ningún brazo, ningún partido, sino que son problemas que hay que solucionar en conjunto. Velar por el bien común de la sociedad y los propósitos de engrandecer el país es nuestra convicción como todo pueblo unido, y aparte de soluciones partidistas, mezquinas y de parche. Todos somos actores importantes, en sumar empresarios, gremios, sindicatos, comunidad en general, para conducir unidos el rumbo del país a un destino en libertad y paz social, donde los logros de unos también sean beneficios de otros. Divisiones, don Hugo, divisiones partidistas solo favorecen al populismo y los partidos políticos que se luchan de éste. Sí, interesante el invitado y la organización que representa, porque como bien señala don Hugo, me sumo un poco a sus palabras, el tema de la tan vilipendiada y maltratada clase media, está generando esto, personas que se organizan para poder acceder tanto a beneficios y tener una posición política clara, entonces, en base a eso, me gustaría consultarles cómo nació un poco la iniciativa y a qué tipo de personas están agrupando, si bien la procedencia, ¿cierto?, del presidente... Si me permites tú que te complemente también, que nos digan qué pretende este partido en formación, ¿no es cierto? Cuéntenos algo, por favor, don Luis Marchand-Cotz. Con todo gusto. Con todo gusto, nosotros pretendemos unir a nuestro movimiento a la gran mayoría que individualmente se manifiesta en las redes sociales, manifiesta un descontento por los graves errores que día a día se conocen sobre la conducción del país. Son voces que escuchamos desde todos los sectores socioeconómicos, exigiendo un cambio radical en la forma y el fondo de cómo se ejerce la conducción política y la administración del Estado. Nuestro objetivo, entonces, es canalizar todas esas en una sola voz y poder elegir desde nuestro partido sus propios representantes con su voto para poner fin a la hegemonía con que actualmente los partidos abusan en beneficio propio de las carencias y necesidades de un electorado que, para colmo y por las mismas faltas de garantías, no concurre a votar generándose un círculo vicioso. Una consulta, señor Marchant. Usted me parece una muy buena y muy linda declaración de principio en base a todos los valores democráticos que resalta en su discurso, pero también me llama la atención o me salta la duda de... ¿Hay muchos partidos nuevos? ¿Por qué generar algo nuevo y no adscribirse a algunos de los partidos nuevos que ya están funcionando con un discurso más o menos similar al que usted está planteando? Sí, hay muchos partidos nuevos que tal vez no tienen la diferencia que nosotros podemos ofrecer. Como ya nos presentamos, somos miembros de las Fuerzas Armadas en Retiro y la situación nuestra es que invitamos a los civiles, a los gremios, tanto agricultores como transportistas y comerciantes, a unirse a nuestro gremio de militares en retiro porque tenemos las mismas necesidades como individuos, tenemos las mismas carencias y por lo tanto la gran ventaja o la gran diferencia es que queremos unir a militares y civiles en un proyecto común. Bueno, nos parece estupenda como idea. Yo le digo una cosa, decir, yo había estado conversando este tema con el anterior presidente que renunció por distintas razones, con actividades que nos acompañan también, don Hipólito Parra Vargas. Don Hipólito, bienvenido a este programa y feliz de que esté un rato con nosotros. Muchas gracias, don Hugo. Bueno, agradecido de su gentileza de permitirnos estar un momento en su programa tan escuchado en esta radio tan baldillera. Tal cual como decía don Luis Marchand, yo también soy militar en retiro, soy social mayor de ejército, represento una gran cantidad de gente que hemos sido marginados, como usted lo dijo, de muchas cosas. Y nuestra lucha es esa, o sea, poder igualarse al resto de la gente, o sea, tener los mismos derechos, tenemos deberes para con la patria, en todo sentido, como todo el mundo, como todo chileno, pero también tenemos derechos. Y yo creo que esos derechos no son respetados. Exactamente, hemos sido marginados, en todo sentido, en salud, no sé. Pero, ¿por qué no le cuentan a los auditores? Por ejemplo, en salud, ¿en qué forma, por ejemplo, han sido marginados? Nosotros no tenemos derecho a auge, primero que nada. Aunque tenemos un sistema de salud, tenemos dos... Eso, yo, mire, eso usted me lo había contado, yo en el fondo le hago la pregunta para que la opinión pública se entere por qué existe esta discriminación tan odiosa. Fíjese usted, amiga y amigo auditor, que si hay una cosa que angustia a todas las familias es cuando uno tiene un pariente enfermo, un hijo enfermo, a su mujer, a su madre, y hay beneficios que la ley concede a través de este sistema que se llama el auge. Bueno, y resulta que la gente, las Fuerzas Armadas y de Orden están al margen. Yo creo que es una conducta absolutamente discriminatoria. Yo creo que si uno se fuera de recurso de protección solo alegando la infracción de la ley Samudio, que se conoce, ustedes tendrían derecho a reclamar. Pero, cuéntenos un poco más, por favor, don Hipólito, respecto de esta tremenda incongruencia que a una parte de los chilenos se les impida hacer uso de este beneficio que a la ley le entrega a todos los demás, el beneficio al auge. Esa es una gran verdad, que no tenemos, no tenemos derecho, todos nuestros familiares, nuestras cargas familiares, si bien es cierto, hay un sistema de salud que es sistema de salud ejército o capredena como es la otra parte, pero todo tenemos que pagarlo de igual manera, sea la enfermedad mínima o la más grave o la enfermedad terminal. Al final, el paciente, si fallece el familiar queda con una deuda de este volado y nadie cubre. O sea, se cubre, pagamos un resto y después tener que seguir pagando de por vida hasta que, si Dios quiere, si uno puede... Ojalá alcanzar a pagarla. Ojalá alcanzar a pagarla. Para poder vivirla. Sí, y más que nada, dice, mire, nuestro sector, si bien es cierto, cada vez está más necesitado. Si el personal en retiro, de la Fuerza Armada en general y de Carabineros de Chile, PDI, Gendarmería, con el tiempo va requeriendo más salud, porque los años, los años, y los años nos van mermando. Entonces, ¿dónde vamos? Si nosotros vamos a la farmacia, afortunadamente, para gente, otro tipo de gente que está en Foraza, por ejemplo, le dan una receta médica, va a la farmacia, del sistema, se lo dan. Nosotros lo tenemos que comprar. Bueno, esas son las discriminaciones odiosas. Yo realmente, don Hipólito, y también a usted, don Luis Marchand, los felicito por este deseo de superar estas diferencias organizándose, porque en la medida que uno se organiza puede presionar, no para obtener beneficios, sino que para emparejar la cancha. Así fue lo que dijo la Presidenta cuando era candidata. Hay que emparejar la cancha. Su hijo se la desemparejó bastante, pero no importa. Pero nosotros tenemos que partir de la base de que ese postulado que hubo en un momento determinado, lo queremos que sea una realidad. no nos parece justo, no nos parece equitativo que a un determinado sector de nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, por el solo hecho de haber vestido su uniforme o haber sido funcionario de la pedido de gendarmería, es decir, ten marginado de estos beneficios que la ley le concede al resto de los chilenos. Quiero decirles que le deseamos nosotros y cuando digo le deseamos nosotros como panelistas de programa, Ulises, Camilo y yo, el mejor de los éxitos a esta fuerza solidaria. Nosotros sabemos que en la opinión pública existe conciencia de que toda discriminación es odiosa. Había una vieja frase que yo siempre la escuchaba y cada vez se repite menos. La ley pareja no es dura. Si a todo el mundo se le aplica una norma, aunque sea difícil, incómoda, si se le aplica a todo el mundo y no dice, bueno, qué diablo, es la ley, tenemos que cumplir. Pero en la medida que han otorgándose beneficio no podemos dárselos a uno en desmedro de otros. Oiga, yo le deseo a ustedes que quieran decir algo más, agregarme, a lo mejor ustedes, ¿dónde están sus simpatizantes, por ejemplo? Bueno, ¿no es simpatizante? Están, como ya dije, en todo el universo de la clase media que constituye... Yo le pregunto esto un poco para que nos cuente algo más porque a lo mejor en privado usted me dice, bueno, desde luego son simpatizantes todos los que prestaron servicios, pero no es eso, sino que es mucho más. Cuéntenos, por favor, don Luis, un poco de eso. Nosotros estamos buscando los círculos, digamos, de militares en retiro que militen en este partido y nos ayuden a sacar adelante este proyecto en beneficio de todos nosotros. También invitamos a que nuestros simpatizantes que están en el gremio agrícola, en el gremio del transporte, nos apoyen en todos los gremios en general. Nosotros lamentablemente en el gremio militar hemos tenido siempre el estigma de no ser políticos. Sin embargo, hoy día tenemos que entrar en el área política y dejarnos de esa marca porque si no nunca vamos a tener un voto dentro del Congreso para para velar por nuestros problemas en la solución. Podemos tener muchas voces distintas en muchas partes pero no el voto que al final firme lo que nosotros queremos lograr. Me parece muy bien. Oiga, le reitero don Luis y también a don Hipólito y a vuestro coordinador ¿no es cierto? Por lo que están haciendo les deseo en el orden personal mucho éxito sí creo que no sé cuénteme en el fondo qué es lo que hace la diferencia entre esta fuerza solidaria y los demás partidos que si en fin a lo mejor me puede decir algo de eso. Sí, ya lo había dicho anteriormente en el sentido de que la diferencia está en que ustedes no son ni izquierda ni derecha nosotros no estamos ni izquierda ni derecha que somos digamos un partido que integramos ahora por primera vez militares en retiro que nunca antes habíamos participado en algún partido alguno y queremos que mutuamente nos apoyemos con los demás gremios a sacar adelante unas necesidades que nos atañen no solamente a los militares sino que a todo un sector de clase media y a raíz de eso han sacado algún eslogan alguna frase algo que pegue por ejemplo nuestro eslogan es familia vida y justicia